Hola amigos, mi nombre es Fabián González, soy fotógrafo de bodas y de retratos les doy la bienvenida a este canal, el cual es abierto para abordar y unir dos temas que me gustan mucho que es la fotografía y el cine lo que deseo hacer aquí es hacer un análisis fotográfico con las escenas que vemos en el cine si tú ves una película y le pones pausa, lo que vas a obtener ahí es una foto hay películas que tienen fotos muy interesantes, hay pausas muy interesantes en la película y justamente es eso lo que quiero compartir con ustedes quiero entregar esas imágenes que me han gustado a mí y analizarlas y desmenuzarlas para aprender juntos a componer imágenes mediante el ojo del cinematógrafo o del director de fotografía porque si deseamos mejorar nuestras imágenes, pues tenemos que aprender a mirar y juntos aprenderemos a mirar a través del ojo del cinematógrafo o director de fotografía en las películas analizaremos la composición de las imágenes, la luz, los colores que usan y la posición que ponen al objeto en el cuadro así como hay películas que te llaman la atención o fuiste a ver por el actor o la actriz que es de tu preferencia muchas veces hay películas que bueno, vas, ves y son malísimas, es un fiasco no hay tramas o son mucho cliché o en fin solamente lo único que puede salvar la película es el actor que es de tonicación así también he encontrado películas que son digamos que un poco aburridas de repente en el trama o son... no llaman mucho la atención pero el cinematógrafo sí que es muy bueno y nos regalan unas imágenes preciosas esas películas pues hay que verlas en pausa para poder disfrutarlas más sin embargo pues no es mi consejo que estés mirando la película poseándola cada rato sino aprender a mirar cuando a veces vas a una película pues mentalmente al menos yo mentalmente muy rápido porque así es el ojo este... la pauso y veo y digo wow, que tal foto salió ahí y bueno, en este canal lo que voy a tratar de hacer es pues este... sin pausar las películas agarrar un pantallazo de lo que he visto y mostrárselas y analizarlas y decirles el por qué me gusta de estas fotos está implícito que todo lo que mostraré será basado en mis gustos y preferencias no... no pretendo que esto sea la verdad absoluta pero analizando estas imágenes pues nos podemos inspirar ambos, ¿verdad? si llegaste a esta parte del video, mil gracias si te da curiosidad por saber cómo son mis fotos pues te dejo mi Instagram aquí abajo y también mi página web y si te agrada la idea de esto... este proyecto en el cual vamos a analizar las imágenes de las películas pues dale a este rostro que aparece a este lado con cola de masa no te... no te... no te hagas problema dale ahí ¡pum! la cosa es que le des con el mouse ahí dale y aquí va a aparecer mi primer video a ver me pongo un poco más acá de repente aquí va a aparecer mi primer video dale a compartir o... sígueme, 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 sígueme vamos, vamos, vamos vamos a ver nos vemos aquí aquí nos vemos ya nos vemos ahí nos vemos